En México existen diversos lugares turísticos dignos de visitar. Hoy conoceremos un municipio lleno de diversidad, Parras de la Fuente, Coahuila, y te lo quiero presentar desde una perspectiva más particular. Vamos a conocerlo desde el calor de su gente trabajada. Parras de la Fuente, Coahuila, tu experiencia cuenta. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya conoces un poco más de este bello municipio, te invitamos a que nos ayudes regalándonos un like y compartiendo esta cápsula informativa para que otros también conozcan y nos visiten. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!